... Está con nosotros en estudios el senador Jorge Larañaga, el doctor Jorge Larañaga, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Nacional. Jorge, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Miguel, es un gusto enorme de estar contigo aquí en BTV para todo el país. Lo mismo para nosotros. Hay muchos temas, pero ya que estábamos viendo esto, vamos a arrancar por ahí, porque tanto el ministro Astori como el expresidente y ex senador Mujica, han salido al cruce de Sartori, sus famosos 100.000 puestos de trabajo, los 900 millones de dólares de ahorro de la calle Pou, los 136 liceos de Talvi. En su caso, ¿cómo ve cuando escucha o lee estas propuestas? Bueno, lo que pasa es que no es las propuestas, es también el tema de la intervención de referentes políticos que están fuera del partido. porque Mujica está fuera de la cancha, Astori como ministro de Economía ha sido en buena medida incumplidor de muchas de las promesas. No hay que olvidar que el gobierno este accedió al mismo prometiendo bajar las rapiñas 30% y subieron 54%, cambiar el ADN de la educación, no poner más impuestos, e hicieron exactamente todo lo contrario. Entonces, digo, es campaña electoral, no vale todo, pero yo creo que hay que transitar por un camino de respeto, porque si no de lo contrario, no hay que olvidar el otro día, no hay que olvidar el primero de marzo, donde el país luego de las elecciones cambia de gobierno y tiene que enfocar en la construcción de respuestas para una democracia que le tiene que servir básica y fundamentalmente a la gente. Pero en lo personal, cuando Sartori dice que va a crear 100.000 puestos de trabajo... Yo no le pongo nombre a las propuestas de los otros candidatos y máxima es cuando integran en nuestro partido, por lo tanto, pregúntele usted a Sartori cuando lo tenga por acá. Prefiere no polemizar, digan lo que digan. Yo no voy a hacer comentarios de propuestas de otros compañeros partidarios. ¿Y en el caso cuando Talvi dice 136 liceos? Tampoco, porque en buena medida nosotros tenemos un acompañamiento en positivo de ese enunciado que me parece central para la educación uruguaya, como lo es también la necesidad imperiosa de buscar un ahorro en las cuentas públicas que permitan buscar respuestas para el país en muchas políticas que nos pueda llevar al crecimiento económico, que es imprescindible. Única forma de hacer bajar el déficit fiscal... ¿Y eso no implica un ajuste? Nadie se anima a hablar de ajuste, pero todos hablan de bajar el déficit. No, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, el país tiene lo que tiene que hacer, es una política de abatimiento del gasto público, poniendo una regla fiscal, el gasto discrecional que tiene el gobierno, una regla que no pueda ser modificada si no es por determinado quórum parlamentario para traer la garantía que desciende del presidente de la República y se aplica a todo el gobierno, para en una política económica y financiera sostenible, en el mediano y largo plazo podamos buscar bajar fuertemente ese déficit de 4.5% del producto. Voy a dos cosas muy breves de la interna del Partido Nacional. Cuando la calle POU dice, si soy el presidente voy a generar auditorías en varios ámbitos del gobierno, ¿usted haría lo mismo? Mire, por supuesto, siempre que hay cambios en un gobierno hay que buscar generar mecanismos que permitan transparentar la gestión y básicamente es una medida de gobierno que opera hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Es decir, cómo se gestionó una parte del Estado hacia atrás para poder corregir todos los errores que se tengan y poder enmendarlo hacia el futuro. Me parece que eso es básico. Creo que es necesario, por supuesto. Y la última de la interna. Cuando hoy leyó en el observador el pare de sufrir, ahora apoya a Antía. Es decir, que todos estos movimientos de pastores e iglesias, hay muchas de ellas provenientes de Brasil, estén metidas adentro del Partido Nacional, ¿le preocupa? Yo no creo que estén metidas en el Partido Nacional. No creo que haya una suerte de institucionalidad religiosa proclive a tal o cual sector del Partido Nacional. No, es más bien católico el Partido Nacional, supongo. Podrán haber sectores de algunas iglesias. ¿Cuánto sume y cuánto resta eso? No nos parece mal. Lo que sí nadie está dispuesto es a tener una suerte de política regida en función de lo que puedan ser pensamientos vinculados a determinadas religiones. En el Partido Nacional y en todos los partidos hay católicos y nadie dice nada. que puedan haber evangélicos, que puedan haber integrantes de otras iglesias, está dentro de la libertad. Y yo no lo advierto como un condicionamiento para el próximo gobierno ni para el Partido Nacional, bajo ningún punto de vista. Creo que fue hoy en las últimas horas una de los precandidatos del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que quienes firmaron por la campaña Vivir sin Miedo fueron estafados en su buena fe. Bueno, me parece que... Diría un amigo mío y le dijo estafado. Es un agravio gratuito de la ingeniera Cose que me parece que no merecemos. Resulta que ahora somos estafadores y la gente... Hay más de 400.000 bobos en Uruguay que fueron estafados en su buena fe. Gente que puso la credencial, el nombre, la fecha de nacimiento y firmó. Resulta que eso es una forma de faltarle el respeto a la ciudadanía. Es ponerse en un escenario superior y tratar a la gente de tonta. No lo cree nadie, pero mucho menos se le puede creer a una persona que integró un gobierno que tuvo 15 años para hacer reformas y para enfrentar la delincuencia y no hicieron nada. Y tenemos récord en materia de criminalidad. Nosotros, porque acudimos en un ejercicio de responsabilidad cívica, tomamos una herramienta establecida en la Constitución Nacional que fue juntar firmas. Logramos ese impulso y ese esfuerzo. alcanzamos la cifra para que la gente se pronuncie en las urnas y nos tiran un cañonazo de esa naturaleza. Es una falta de respeto inaceptable de quien incluso cuando se le pregunta sobre sus propuestas o sobre la seguridad no sabe o no contesta. Esa es la realidad. ¿Qué se refiere a la entrevista del observador? Bueno, me refiero a lo que ha sido en las propuestas de la ingeniera Gose. Donde además su fuerza política, el Frente Amplio, el año pasado aprobó en el Senado de la República una ley por la cual se le confirió funciones de policía a todo el ejército, a todas las fuerzas armadas en 20 kilómetros de la frontera, en un cesto de la superficie territorial del Uruguay. Entonces, me parece que que es un ataque gratuito no por nosotros, que me parece que nos debemos respeto. Es por la gente que firmó, por los miles de compatriotas, que es decirles que son tan tontos que agarraron un papel, firmaron para vivir sin miedo y no miraron más nada. Es una cosa que no se puede aceptar. Lo llevo a la saga Gabasso, podríamos decir. Las actas, la salida de un comandante, de otro, casi sale el otro a los pocos minutos, pero quedó una primera opinión con respecto, que usted la ha dado, pero no la ha dado acá en BTV Noticias, con respecto a cómo vivió ese episodio de la presidencia de la República para abajo. Bueno, el presidente Vázquez y el Frente Amplio no han tenido una política en materia de fuerzas armadas. Esto es evidente. Han sido un desastre. Después, parece increíble que el presidente de la República no se hubiera enterado de lo que declaró Gabasso en esas actas. Es insólito el episodio en donde se le pidió el relevo del ministro de Defensa, hoy fallecido, me parece una cosa absolutamente increíble. Entonces, todo el proceder del Poder Ejecutivo fue un enorme error y también hay error de quien ejercía la condición de comandante de jefe de la Fuerza Armada. ¿Por eso usted quiere que Manini vaya al Parlamento? Mire, a mí me parece que sería necesario que por lo menos el presidente del Tribunal de Honor, el secretario de la Presidencia y el excomandante en jefe del Ejército fueran al Parlamento. No se trata de cualquier expediente como nos quiso decir el doctor Vázquez dentro de los 50 expedientes que firmaba por día. Era él expediente. Nunca se debió haber llegado al fallo final. Nunca se debió haber homologado. Nunca se debió haber dado los pasos que desembocaron en esta situación crítica, absurda, increíble. Porque mucho antes debieron haber denunciado ante la justicia penal por acción del comandante Manini Río dirigido al Ministro de Defensa y el Ministro de Defensa al presidente de la República. Y cuando el actual comandante dice que no le consta que haya desaparecido, ¿sí usted qué opina de esa reflexión? Bueno, fue una errónea declaración de la cual tuvo que desdecirse al poco rato hay cosas que son imposibles de aceptar. ¿En algún momento ha dicho usted en las últimas horas que fracasó la bancarización obligatoria? Lo que pasa es que ha generado problemas en todo el país. Ha generado problemas para la gente que no tiene la libertad de elegir el tema de la bancarización. Han habido y hay problemas para los pequeños y medianes comerciantes que no están en un pie de igualdad en muchos puntos del Uruguay. Entonces, es por esto que hay una movilización tan fuerte de la gente. ¿Usted firmó? Yo he firmado, sí. He firmado porque me parece que es una instancia para que la gente pueda decidir y tenemos el más fuerte y más firme objetivo de buscar la derogación de la obligatoriedad. Si usted fuera presidente ¿derogaría esta ley de bancarización obligatoria? Sí, sí, sí. La obligatoriedad, no la bancarización. No, no, eso está claro. Los que recogen firma tampoco buscan eliminar los bancos. Bancarización vamos a tener. Lo que no me parece lógico es que sea obligatorio que termina generando mucho más problemas que soluciones. Tenemos un largo camino hasta el 30 de junio y también hasta el 27 de octubre para hablar de sus propuestas concretas. Quiero preguntarle la última por hoy porque son los tiempos de un informativo. Me dijo alguna vez candidato a vice nunca más pero eventualmente al Senado sí. Bueno, por supuesto. Nosotros no somos políticos que dejamos a los compañeros en la mitad del camino. Hemos dado muestras que hemos siempre antepuesto a nuestros intereses personales los intereses del país y del Partido Nacional. ahora también permítaseme decir que tengo una íntima convicción que quizás usted me dirá también la tuvo en la anterior elección y después el resultado no fue el que usted pensaba pero bueno creo que hoy tengo la misma convicción en una elección rara compleja distinta que va a ser de 30 45 días no más que se va a guiar por un esquema diferente a los tradicionales tengo confianza en que el 30 de junio en donde se elige presidente el 30 de junio se elige Balotage y se elige presidente entonces a mí me parece absolutamente vital que más allá de que no sea obligatoria la gente se tome 5 minutos de su vida para poder elegir el destino del país por los próximos 5 años y en esa línea y por esa razón yo tengo la convicción de que voy a ser electo candidato único del Partido Nacional para intentar ser presidente de todos los suros ¿se anima en 10 segundos a decirme cuánto lo desvelan o no las encuestas? miren no me desvelan porque no las compro las miro no le voy a negar pero yo tengo mecanismo después de tantos años de estar trabajando en la actividad política de percepción muy fuerte en un diálogo permanente en todo el país que me permiten indicar si vamos bien o vamos mal y yo creo que vamos muy bien ¿sí o no a las jineteadas? sí estoy estoy a favor de las jineteadas me parece que se ha hecho de un problema pequeño un tema grande accidentes con los caballos yo ese tema me dará la derecha en cuanto a que algo se generan en todos lados hay que ultimar todos los los esfuerzos para evitar caer en situaciones de maltrato animal pero pero no estoy de acuerdo con este con este lío que se ha armado porque miren para esas tropillas el destino es la jineteada o el frigorífico así que vamos a terminar un poco con estos temas superficiales y que esconden los temas graves del país porque yo no veo que armen tanto escándalo o hayan armado tanto escándalo por las situaciones increíbles en materia de criminalidad que hemos tenido como récord en el país Jorge muchas gracias por hoy muchísimas gracias Miguel muchas gracias a BTV y un saludo a todo el interés nos vamos a estar reencontrando gracias ya venimos